Atención, buscó bien Isis, para Carlos, Carlos Caceli. La marca atrás de Anchieta, Caceli, atención peligro. ¡Gol! ¡Chileno! ¡Juan Carlos Letelier! Ahí está la repetición de la jugada. Juan Carlos Letelier. Entró Caceli, como lo ven. Puro fútbol, metido ahí. Uno para Chile. Eder. Atención, Eder y Elías. Elías. Eder. ¡Hoy se golazo de Eder por donde lo hizo! ¡Gol! Un gol para ponerlo en un cuadro. Eder. Uno para el resto del mundo. Uno para la selección chilena. Momento de gol, Roberto Sáenz. Exactamente dos minutos después. A los 21 minutos de esta primera reacción. Chile. El lanzamiento de esquina. Para el equipo chileno. Sirvió Jauregui. Arriba el arquero. ¡Gol! 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 ¡Chileno! La metió en forma olímpica al segundo palo. Estoy con usted, Francisco Herrero. ¡Qué buena jugada a los cuantos minutos! Se cumplían exactamente los primeros cinco minutos de esta segunda fracción. Cinco minutos y se pone en ventaja. De dos goles a todas las estrellas. Pidió Cubillas. Para Riveliño. Marca. Cerrada en Chile. Morales. Morales. Santiago Gatica no puede. ¡Peligro! ¡Cubillas! ¡Gol! ¡Teófilo Cubillas! La puso. Borda interno. Pierna derecha. Se conjugaron tres situaciones para un gol. Veamos la reiteración de la jugada. Ganó la última Raya Morales. La pelota. Perdió el tiro pasado el punto penal. No llegó Santiago Gatica. No pudo ir a Irtiño. Tórax. Amortiguación. Borda interno. Entre el palo y la volada espectacular de Manuel Araya. ¿Dónde la puso? ¡Qué bien la colocó por sobre todo recepción serena, calma, visión, del arco para ver la diagonal del tiro cruzado y colocarla al otro palo a pesar de la estirada de Manuel Araya. Habíamos dicho que se estaba empezando a jugar sostenidamente ya en el terreno blanco y el resultado está allí. Dos a dos. El minuto de gol.